Hoy vamos a conocer ranchos de Michoacán, esta vez nos vamos a uno llamado San Acamitán, acompáñanos. Entre caminos de terracería y aproximadamente a una hora del municipio de Cualcomán, nos dirigimos a la comunidad de San Acamitán, recorriendo un largo camino de terracería, disfrutando de un paisaje que seguramente a muchos les traerá excelentes recuerdos. Después de haber recorrido algunos minutos, encontramos esta desviación, donde quienes han venido y viven por acá, bien que lo conocerán. Es muy común encontrar desviaciones en todos estos caminos rurales, donde cada uno lleva a un rancho diferente. ¿Sabías que en el municipio de Cualcomán, Michoacán, se tienen más de 500 rancherías registradas? Imagínate visitar cada una de ellas. Al llegar a esta ranchería, tuvimos que pasar este gran vado, que por el tiempo que lo visitamos, estaba sin tanta agua. Justamente pasándolo, nos encontramos la comunidad. Vente, vamos a conocer un poco. Encontramos una cancha, una escuela y una iglesia, además de una casita de esas típicas que hay en estos lugares, con bardas de adobe y teja como techo. Hacen únicas y especiales estas viviendas. La iglesia, un lugar donde se reúne toda la comunidad cada vez que se ofrece una misa. Es de mencionar que la mayoría de los habitantes viven a los alrededores, por eso no encontramos más viviendas, pero te explicaré por qué se hace especial esta comunidad. Si puedes observar este cerro, tiene forma de campana. Y por más que investigamos, si existiera alguna historia o leyenda sobre él, todos nos comentaban que es ese el famoso cerro de la campana, del cual se platican y se escuchan muchas historias, desde sonidos en campana, dinero encantado, donde dicen que han venido personas a buscarlo. Pero todo esto queda en una leyenda, ya que no hay un hecho registrado de ser cierto. ¿Tú conocerás alguno? Cuéntanoslo en los comentarios. Este fue un corto video, esperando sea de tu agrado. Y si deseas conocer alguno en especial, déjanoslo en los comentarios y te responderemos para organizarlo. Esta vez queremos aprovechar para saludar a nuestros seguidores que están semana tras semana al pendiente de nuestros videos. Saludos a Ana González, Jessy Mejía, Pelón González, Marta Zavala, Alida Ávila, Agripina Mejía y los que se nos olvidan en este momento. Para el próximo los mencionaremos. Siempre estamos atentos de sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos. Gracias por pasar a ver este video. Dime si te gustó. Te recuerdo que puedes dejar tu like y compartir nuestro video. Y si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y activa la campana para avisarte cuando estén listos nuestro nuevo video. ¿Deseas apoyarnos para seguir realizando más videos? En la descripción de este video te dejamos cómo puedes contactarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campana!